Muy buenas chavales y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Prez Hoy vamos a comentar por encima las notas del parche de predecesor que acaban de salir El parche V.0.1 Y es que hace apenas 14 días que ha salido el juego en Early Access Como he comentado anteriormente a mi parecer un Early Access muy pero que muy pelado de contenido Pero que parece que los de Omeda se van a ir metiendo caña y añadiendo cosas importantes al juego Si bien es cierto que siguen faltando muchas cosas a nivel de contenido, no hay que desesperar ya que saldrán con el tiempo y en el momento que sea free to play ya tendremos todo lo que un buen juego necesita. Bien, empecemos con lo más importante y lo más tocho y no podía ser menos que la adición de la nueva heroína Contest. Y es que, ¿a quién no le gusta esta belleza de vampira? Vemos en su gameplay que se siente bastante fluida, con movimientos muy nítidos y cuidados. No obstante, un punto negativo que le saco, y es opinión mía, es que el audio de las habilidades se siente un poco flojo, como si le faltara algo, trabajo. Así que espero que lo mejoren con el tiempo. Algo secundario, sí, pero todos sabemos cómo de inmersivo hace un juego o héroe el audio y la calidad que reside precisamente en eso, en los pequeños detalles. Bien, vemos cómo la Contest que conocemos es la Contest de siempre, la del Paragon original. Veamos sus habilidades. Desplazamiento sombrío. Contest selecciona un objetivo y se teletransporta hacia él, dejando detrás una sombra de ella misma, realizando daño mágico y aplicando un slow. Además, si el objetivo es un minion o un monstruo de jungla, el daño se incrementará un 300%. Puedes volver a tu ubicación original, es decir, a tu sombra, si vuelves a activar la habilidad en el transcurso de 4 segundos, es decir, en lo que dura la esfera roja que aparece en el medio de la pantalla. Siguiente habilidad, Anochecer. Contest lanza una nube de oscuridad que hará daño mágico. Sin más. Habilidad simple y llanamente, como ya la conocíamos en Paragon. Siguiente habilidad, Sifón de hoja. Contest gira sobre sí misma, haciendo daño mágico y a los enemigos cercanos, y además se curará una cantidad de salud por cada enemigo al que golpee. Ojo, porque esta curación se incrementa un 400% contra los héroes enemigos. Y la ultimate, su definitiva, Festín. Contest se abalanza contra el héroe enemigo y hace que lo mire fijamente a sus ojos, dejándolo inútil durante casi un segundo y haciendo un montón de daño mágico. Ojo, porque además, Contest se curará una cantidad de salud igual al 50% del daño infligido. Y ahora, hablemos de su pasiva. Una pasiva que lo que hace es otorgarte un 2% extra de robo de vida de manera permanente cada vez que asesines a un enemigo, hasta un máximo de 10 acumulaciones. Si queréis ver los detalles de los números y su escalado, visitad la página de predecesorgame.com para más información. Bien, ahora ya hemos visto y entendido a la nueva heroína. Vamos a hablar ahora de los cambios interesantes y principales que han añadido al juego. Primero de todo, las partidas personalizadas. Las partidas personalizadas ya están aquí, señores. Ahora, además del clásico 5 contra 5 aleatorio de partida rápida y el modo práctica, vamos a poder jugar contra un grupo de amigos de manera coordinada. De momento, solo se permiten las partidas de 5 contra 5 y para ello será necesario crear una clave, la cual compartiremos a las personas que queramos que se unan a las partidas para jugar. Ojo, porque esto es una primera versión. Irán añadiendo más funcionalidades a las partidas personalizadas con el tiempo. Reporte de jugadores. Algo básico para la salud del juego y es que ahora, durante la partida, aparecerá un botón de reportar jugador, donde existirán varias opciones en las que podremos escoger el motivo de ello. Ya sea por abuso verbal, por AFK, por mal comportamiento, entre otros. Desplazamiento de la cámara. Una de las muchas peticiones por parte de la comunidad es que la cámara se sentía un pelín cerca del héroe. Pues bien, los de Omeda han ajustado la posición de la cámara basándose en ese feedback para mejorar la experiencia y dar una mejor visión de la acción. Seguirán revisando este punto para asegurarse de hacer cambios en función al feedback de la comunidad. Aquí podemos ver un poco la diferencia entre el parche anterior y este nuevo parche. Un pequeño desplazamiento hacia atrás de la cámara y que nos va a ayudar a ver un poco mejor el juego. Siguiente adición, cambio del nombre de la moneda del juego. Todo y no haber tienda todavía, creen que el hecho de que la moneda del juego se llamara oro, hacía que creara confusión a los jugadores con el oro propio del juego. A partir de ahora, esta nueva moneda, con la que podremos comprar skins y otras cosas, se llamará platino y tendrá el siguiente icono asociado. Adición de líneas de voz a todos los héroes cuando tienen su habilidad definitiva lista. Una manera de reconocer claramente cuando estamos cerca de un héroe aliado es que nos avise de manera sonora que tiene su ultimate habilitada. Pues bien, a partir de ahora, además del icono azul del avatar que nos indica si un aliado tiene la ultimate lista, el propio héroe hablará una pequeña frase indicándonos de manera sonora que la tiene disponible. La idea de Omeda es que la personalidad de cada héroe brille dentro del juego, por lo que irán añadiendo más líneas de voz durante el tiempo. ¿Y qué más tenemos, señores? Pues la deshabilitación automática del chat del equipo por defecto. Basándose de nuevo en el feedback de la comunidad, han decidido deshabilitar por defecto el chat de equipo in-game. No obstante, lo podríamos volver a habilitar dentro de las opciones. Una decisión curiosa, pero bueno, al final tú eliges lo que quieres, lo marcas o no lo marcas. ¿Qué más? El autolog o la selección automática de los héroes. Muchos eran los dolleos de las partidas debido a que seleccionábamos a veces un héroe, pero no acabábamos de darle al botón de fijar héroe. Pues bien, ahora se autoseleccionará si tenemos un héroe escogido una vez se acabe el tiempo del pick. ¿Adición de penalizaciones automáticas por dolleo de partida o por estar AFK? Atención, porque esto es importante y es que a partir de este parche, el hecho de salirte de una partida, no seleccionar un héroe y hacer así disban de party o incluso el estar AFK en partida, resultará en un baneo automático por parte del juego. Existen 7 niveles de penalización según las veces que incurras con esta falta en el juego. Al nivel 1, es decir, la primera penalización, serán únicamente 30 segundos. Al nivel 2, 5 minutos. Al nivel 3, 15 minutos. Y así sucesivamente hasta el nivel 7, que resultará en un baneo de 24 horas sin poder jugar al juego. Mucho cuidado con reincidir en estas penalizaciones, ya que se mirará tu histórico de dolleos en los últimos 7 días y se te aplicará una penalización acorde al nivel en el que te encuentres. Por otro lado, también hay diferentes correcciones de bugs, como son, por ejemplo, el de los héroes con ataques a distancia. Resulta que existía un bug que hacía que se desincronizara ligeramente los autoataques de los héroes a distancia, tanto en el feeling como en el audio. Este fix debería arreglar este problema y hacer que mejore el feeling cuando se juega con héroes a distancia. ¿Y qué más? Pues mejoras en los controles de mando. Añaden diferentes mejoras para los que usáis mando, como la posibilidad de apretar los botones LB y RB en los banners de menú, o apretar el triángulo o la I para darle a jugar partida, sin necesidad de utilizar el cursor, entre otros. Más mejoras que han añadido son, por ejemplo, la nueva pantalla de muerte, cuando muere un aliado o un enemigo. Ahora, además de aparecer en la parte izquierda superior, también va a aparecer un icono en el medio informándote de quién ha muerto, tal y como pasaba con Paragon. Un añadido que yo echaba en falta, ya que sí que estaba en Paragon, y en ocasiones alguna muerte podía pasar desapercibida, o tenías que desplazar mucho la mirada para ver quién había muerto en medio de una teamfight. Esto, no obstante, si no te acaba de convencer, no te preocupes, porque lo vas a poder deshabilitar en las opciones del juego. Como otros pequeños añadidos, también van a añadir en el menú del juego una pestaña de social, donde vas a poder consultar los parches del juego in-game. Un cambio sonoro en los centinelas o wards que pongas en el mapa, cambios y mejoras en algunos de los sonidos, modificaciones de algunas habilidades y mucho más. Y así podríamos seguir hablando de los pequeños cambios que ha habido, ya no solo a nivel interfaz, sino también a nivel balanceo de héroes y de ítems. Por no entrar en detalle y destacar lo más importante, han hecho un nerfeo a Crunch, un pequeño nerf a Dekker, a Richter, a Howitzer, a Sebarok y a Steel en su mid-late game. Y por otro lado, han buffado a Drongo, a Feng Mao ligeramente, a Muriel y un pequeño buff también a Sparrow. Por otro lado, ha habido varios cambios en algunos de los ítems, los cuales los podéis consultar todos en la propia web del juego de predeceso. Y ya, por último y para finalizar este vídeo, no despedirme sin antes destacar el pequeño teaser que nos muestran los de Omeda con el avatar de Shinbi. Y es que hace su primera pequeña aparición en forma de avatar en este vídeo en la pantalla de selección de héroe. Cosa que nos deja insinuar que ya la tienen casi lista. De hecho, es el héroe que vendrá, si no recuerdo mal, para febrero. Y eso es todo por hoy, chavales. Recordad suscribiros si no lo estáis para estar al día de todo. Y ya sabéis, un saludo y pocas carlas, chavales. Adiós.